Rusia ha ordenado hoy cerrar su espacio aéreo a las compañías de 36 países. Afecta a toda la Unión Europea, incluida España. La decisión llega después de que Bruselas vetara todos los vuelos operados por compañías rusas. Y hoy Rusia también ha respondido a las sanciones económicas. Erika Rey, Jamoscu. Sí, Putin toma medidas para intentar contener ese desplome histórico del rublo de casi el 30%. Medidas como prohibir las transferencias de divisas al extranjero, a los residentes. También obligar a las empresas que operan en el extranjero a convertir al rublo el 80% de sus beneficios en esas divisas. Con todas las autoridades aquí mandan un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos. Dicen que, por ejemplo, hay suficientes fondos, reservas en los bancos para garantizar sus ahorros y sus pagos. También que disponen incluso de un sistema de transferencias internacionales alternativo para seguir operando sin el SWIFT. En la calle de momento no hay pánico entre los rusos. Aquí es un pueblo muy sufrido y además las autoridades y medios de comunicación llevan tiempo preparándoles para la idea de una confrontación con Occidente. Con todo, hay quien toma medidas de precaución como intentar retirar efectivo del banco por si acaso o adelantar compras por si la inflación se dispara. Crece también la sensación de aislamiento de este país por ese cierre del espacio aéreo. Aunque hay que decir que la mayoría de los rusos ya tenían muy difícil conseguir visados para viajar a Europa. El Banco Central ruso lanza un salvavidas a su economía en forma de subida de tipos. Aumentan del 9,5 al 20%, un incremento descomunal para preservar la rentabilidad de los ahorros de los ciudadanos. Aún así, la retirada masiva de dinero de estos días se alimenta la probabilidad de un corralito. Yo qué hago, saco mis rublos, intento convertir en dólares. Pero lo primero que tiene que hacer el Banco Central es no dejar que tenga mis rublos, porque si no el rublo se desploma, porque lo intento cambiar. Por tanto, van a tener que congelar los depósitos. El BCE ya avisa de que esa retirada masiva está dejando al borde de la quiebra a uno de los principales bancos rusos. Con la mitad de sus reservas de divisas bloqueadas, Rusia podría entrar en suspensión de pagos. Queda el oro, pero convertirlo en dinero no es un proceso inmediato y la falta de liquidez acecha. Los particulares lo saben y acuden a los cajeros automáticos y esto puede provocar incluso más inflación en Rusia y un hundimiento de su economía. Mientras, la moneda rusa sigue en caída libre. Ha llegado a bajar un 30% hasta los 107 rublos por dólar. Rusia ha obligado a sus empresas exportadoras a convertir en rublos el 80% de sus ingresos en moneda extranjera. Pero los expertos creen que ni esta medida ni la subida de tipos tendrán grandes efectos. Cualquier inversor, sobre todo en carácter internacional, no va a confiar su dinero nunca al rublo ruso. ¿Por qué? Porque si por un lado te dan más intereses, pero por otro lado el rublo se deprecia, pues lógicamente no vas a obtener ninguna ventaja. Para contener la fuga de capitales, la bolsa de Moscú estará parada al menos hasta el 5 de marzo. Lo que acontece en Ucrania vuelve a teñir de rojo a las bolsas, aunque estas moderan las caídas al cierre. Tanto es así que el IBEX 35 a punto ha estado de terminar en positivo. Cede en nueve centésimas en el resto de Europa. Los descensos en el peor de los casos han sido algo superiores al punto porcentual. En cuanto a las compañías que han perdido más dinero en bolsa en esta jornada, han sido los bancos. Santander o Sabadell ceden en torno a un 5%. También las empresas turísticas. El precio del petróleo se relaja después de que esta mañana el barril de Brent volviera a asomarse a los 100 dólares. Y algo parecido ocurre con el precio del gas, que sube en torno a un 8%.